Sin vida terminó este fin de semana un albañil quien al intento de la calle de prolongación urdiñola fue atropellado en forma brutal por una camioneta la cual era conducida por un niño de tan solo 12 años de edad mismo que ahora se ha convertido en homicida imprudencial el aroxizo respondía en vida al nombre de Andrés Herrera Delgado quien contaba con 50 años de edad y tenía su domicilio en la colonia 10 de mayo a donde pretendía llegar pero desafortunadamente fue atropellado por este menor perdiendo la vida en forma instantánea y acudiendo hasta ese lugar el agente del ministerio público respondía al nombre de Andrés Herrera Delgado tenía 50 años de edad y su domicilio era en la calle 20 de noviembre número 207 de la 10 de mayo, el dato que tengo solamente es del nombre de César Antonio García Gutiérrez nos manejan que tiene 12 años de edad pero todavía no lo tenemos confirmado ahorita él se encuentra a disposición de la policía municipal y a nosotros nos encargamos de hacer las investigaciones pertinentes para proceder si es el probable responsable o no de los hechos imágenes Arturo Gaona RSG Noticias en delitos cometidos por menor Román Vázquez y 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